Muy buenas a todos amigos de YouTube, espero que la estemos pasando de lo mejor Y bueno amigos y amigos, hoy les vengo trayendo otra partida de Slendytubbies Y si me emocioné, aunque si me asusté Le hicimos en el atardecer, ahora en el día, que somos unos maletes En el día, me asustó una mosca En el día, no es que sea collón y eso, ah que niña, no Le quiero dejar la tercera noche para, como lo diré Para que sea más asustadizo y eso, o sea, haya más Como una tipo serie, pero hoy nuestro objetivo no es buscarlas tubibapillas No, o sea, si las, algunas tal vez las encontraremos Pero, ¿qué? ¿Qué se puede hacer en el juego de Slendytubbies? Pues, tambores Ya, eso da sonar a tambores Bueno, este tambores, haganlo Parkour, sí señor, parkour en Slendytubbies Bien, yo ya lo tengo previsto, que si se va a poder, si se puede Y que no nos alcance TinkyWiki Yo digo que TinkyWiki no hace parkour Aunque creo que se teletransporta o algo así Pues, típico de un juego medio raro Ay, me veo bien blanco Y llegamos a la playa Oh, miren, si nos encontramos Una tubibapilla Que no la agarro, que no la agarro No, no, a ver si no está ¿Nos viene? Pues, ahí si la cajetee Que no venga, que no venga Que no venga Vámonos al parkour Vámonos al parkour, 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 vámonos al parkour Y yo encontré el caminito a la escuela Y yo estoy apurándose a llegar Y que tengo mucho mello Aunque sea de día Y allá hay otra tubibapilla Que no... No, 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 muévete, muévete, muévete No, 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 no Y voltea No, 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 ya no voltees Ya no voltees Ya no voltees Ya no ¡Maldito! Ya no me voy a dejar hacer parkour, chicos No me va a dejar hacer parkour Eso lo hubiera hecho más A ver, déjenme ver si le puedo subir Para que escuche Escucha mis pizanzas, dale Brinca, brinca, brinca No te alcance, tinky wiki Porque se convierte en pinky pollas Disculpen ese sonido, son helicópteros Creo que sí se debió de haber oído Pero la regamos Porque no me va a dejar hacer parkour Y me va a seguir todo el camino Parkour, parkour, parkour Parkour, 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 sí se puede Sí se puede, sí se puede Venga, salta, 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 salta Eso, vale, parkour Parkour Sí, eso, esto es parkour Parkour es Lenditubi Pero no quiero que venga No quiero que venga, no quiero que venga Parkour, parkour Y no sé, esto me da mala pinta ¿Está Lul? ¿A dónde pasamos? No lo sé Pero les apuesto Un like A que está detrás de mí Es que no quiero voltear Es que no, es que no Bien, Lul, no Que no sube, que no sube, que no sube 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 Lul Tuntazo Quiero decirle una gracia a Tinky Wiki Pero eso no es bueno Es que no quiero voltear Les apuesto un like A que sigue detrás de mí Pero no quiero voltear Volteamos, volteamos, volteamos Volteamos Lo apuesto Ya lo estoy apostando No me gusta esa negrina Me da mala espina Y siento que es Minecraft Porque si se dan cuenta estoy saltando Y quiero darle doble doble U Doble doble U Hacemos más parkour Más parkour Tinky Wiki no hace parkour Eso creo Vale Venga 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 Que mi hermanito ya se asustó Está tapando los oídos Venga 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 Parkour 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 Es un parkour Yo lo ¿Por qué? Porque no sabe si vas a pasar Venga 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 Yo lo parkour 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 Brincas Brincas Sí, brinca, brinca, brinca. Y no sé cuál estoy apretando. No sé cuál estoy apretando. Estoy en la W, pero no pasa. No pasa. Ahí viene este, que wey, que... Sigue, sigue. Vamos. Parkour, parkour. Si escuchan como le pucho. ¿Vendrá? No sé si lo pueden llegar. ¡No! ¡Lol! ¡Lol! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Sigue, sigue! Brinca, 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 brinca. Que no grita, pero... ¡Que brinca! Nunca juzgues a un Teletubi. Menos es Tinky Wiki. Sabe hacer parkour. Y ese aclaró. Sabe hacer parkour. Que wey, que sabe hacer parkour. ¡Dios mío! No sé qué le moví. ¡Crajos! No sé cómo hablo raro. Como un noticiero. Noticiero. Ni siquiera sé qué hablar. Ni siquiera se me lengua la traba. Parkour. Más parkour. Aunque sabe Tinky Wiki. Hace parkour. ¡No! ¡Lol! ¡No! 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 ¡Que no sube! ¡Que no sube! ¡Que no sube! ¡Sube! 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 Este es el pánico parkour. Vale. Llevamos siete minutos. Tómenlo como un cortometraje. O un trailer. Tómenlo como un trailer. Del parkour. Y... 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 Ya. 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 Si me saqué un gran susto en el video anterior. Lo voy a dejar en nueve minutos. Sí. En nueve minutos. Tal vez. Si viene... Si viene Tiki Wiki. Me cago en todo. No sé qué. No sé si lo vean. No sé si lo vean. Mi hermano dice que sí. Carajos. Todavía lo sigo viendo. Nos detenemos. ¿Viene? ¡Viene! 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 Mi hermano que sí. Quiere irse a correr. ¡Carado! ¡No! Que no me dejes pasar. 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 Nunca voy a las espaldas. Pero no puedo voltear. Nunca voy a las espaldas. Nunca voy a las espaldas. Se acerca cada vez más rápido. No lo creo. No lo creo, chaval. A ver. No. Que no lo creo. Que no lo creo. Vale. Cuando no lo vaya viendo. Volteo. 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 Una. Dos. Tres. Uy. Uy. Que perdí el botón. Que perdí el botón. Que perdí. Esto sí es paniquero. Porque te vienes y no te le tuvi morado. Te va a volver morado. Pues bueno. Ya les dije. Tómenlo como un cortometrazo de un trailer. Y preparaos. Para. El susto. Ahí viene. 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 Bueno. No asustó tanto. Pero lo que te hace. Es que se mueve así. Bien acá. Y que te vea. Nos vemos hasta la próxima. Creo que ya no voy a subir más videos. Pero. Adiós. 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 Adiós.